A mí siempre me sorprendió cómo la homosexualidad es lo más oculto de la historia. Yo pude registrar una cantidad de casos enormes de abusos sexuales por parte de personajes muy encumbrados. Pareciera ser que incluso ahora sancionada la ley de matrimonio igualitario y demás, hasta la fecha pareciera ser que no hay diputados homosexuales, que no hay senadores homosexuales. Pareciera ser siempre una ley dictada para otros, ¿no? Es decir, las minorías siempre son otros. Pero hay un caso bastante emblemático que es el de Belgrano. A Belgrano durante mucho tiempo se le puso el motejo de homosexual. De hecho, Belgrano era un tipo sumamente amanerado, tenía, a ver, para decirlo en términos actuales, era muy afrancesado en el sentido estricto. Y de hecho, yo pude establecer que el primero, digamos, en endilgarle este mote, fue Dorrego. Dorrego, en una disputa, digamos, para posicionarse entre los ojos de San Martín, se burla de Belgrano, de alguna forma sugiere o pone en duda su condición sexual. Y esto le costó muy caro a Dorrego, y de hecho San Martín lo destierra. A Dorrego es un castigo muy, muy grave. Pero ya ves, digamos, que la homosexualidad incluso, digamos, estaba muy mal vista en aquella época. Es más, era un delito. Dentro del ejército era un delito que podía ser sancionado muy, muy, muy severamente. La homosexualidad está ligada todavía, hoy, para mí, incomprensiblemente, a, yo no sé si exactamente la palabra sería debilidad. Yo creo que todavía hoy pesa una suerte de tabú muy fuerte sobre la homosexualidad. Y es curioso, me parece que a veces esta condena no viene estrictamente de la gente de a pie, sino de otros lugares. Porque hay seres muy queridos popularmente, no desde ahora, sino desde siempre, que eran claramente homosexuales en los años 50, los años 60, bueno, hasta la actualidad, actores, actrices, cantantes, digamos, que nunca ocultaron su homosexualidad. Y la gente, insisto, digamos, el público nunca los estigmatizó. Me parece que esa condena siempre vino de otro lado, siempre estuvo más ligada al poder. No casualmente, insisto, pareciera ser que no hay gobernantes homosexuales.